Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, ha mostrado su cara más personal al analizar la evolución de la pandemia del coronavirus. Antes de iniciar el programa, ha querido lanzar un mensaje claro, esta es la peor ola de la COVID de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos. La gente de mi entorno cae como ratas. El conductor de El Hormiguero ha detallado casos concretos en su entorno personal y en el del programa. Tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días. Y en el equipo llevábamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos testa a todo el mundo y a todos los invitados cada semana. Pues esta mañana han caído ocho, ha comentado. Sus propias vacaciones y reuniones navideñas han quedado afectadas por la evolución de la pandemia tal como ha desvelado en directo. Tenía previsto ir a París y lo he anulado. Además, a mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena. Esto lo explico por si sirve de referencia para lo que está pasando actualmente, ha apostillado. Por otra parte, Pablo Motos ha lanzado un dardo a la clase política del país. Esto es lo que está pasando hoy y nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente y políticamente para no perder en las encuestas. En este sentido, el presentador ha hecho un llamamiento a la población para que sea consciente de la gravedad de la pandemia. No esperéis a que nos salven ellos, esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, ha concluido. Esta variante es igual de� Esta variante es igual de escenso. 합